Hoy en este video les voy a enseñar a hacer esta linda cajita de leche, está hecha con la técnica de origami y está muy fácil de hacer. Los materiales van a ser una hoja de color o cartulina, lo que ustedes quieran, con las medidas de 20 por 24. También vamos a necesitar regla, tijeras, marcador o pluma y resistor líquido o embarra. Ahora, está muy fácil de hacer. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener nuestra hojita con los 24 centímetros aquí y los 20 acá de este lado. Entonces, primero vamos a hacer una marca a los 2 centímetros. Yo les recomiendo que lo hagan primero con un lápiz para que no les vayan a quedar las líneas y ya después lo borran al momento de marcar. ¿Ok? Marcamos aquí nuestra 2 centímetros y después vamos a unir esta línea. En este caso, para ya no tener tantas marcas, voy a utilizar una de las puntas de mis tijeras para hacer el doblez como si este fuera mi lapicero. Traten de no marcar tanto para que no se les vaya a romper y ya van a ver que va a ser muy fácil doblar. ¿Ven? Ya está aquí nuestra línea y ya solamente doblamos. Ahora, le vamos a dar la vuelta así y después teniendo esto así, de este lado vamos a hacer una marca a 1 centímetro. Lo voy a poner de esta forma para que sea un poquito más fácil. Y voy a hacer 1 centímetro de este lado y 1 centímetro de este otro. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos con la otra línea. Igual utilizando unas tijeras vamos a marcar. Y después igual doblamos hacia acá, hacia adentro. Ahora, teniendo nuestra hoja así, vamos a llevar este extremo hacia acá y lo voy a alinear con esta que tenemos aquí. Así que quede bien alineado, o sea que no se vaya a pasar ni nada. Que quede bien alineado y después de que quede alineado, marcamos el doblez. ¿Sí? Ahora, después de que marcamos el doblez, desdoblamos. Y en esta pequeña solapita que hicimos vamos a utilizar pegamento. Ustedes pueden utilizar el pegamento que quieran en barra, en líquido. Y también pueden agregar este un poco de cinta doble cara. Ya es decisión de cada quien. Así que pegamos. Y ahora lo que vamos a hacer es de que quede bien pegado. Vamos a doblar para que quede bien, bien pegadito. Y ahora esta de aquí la vamos a subir. O sea, vamos a doblar nuevamente por la mitad. ¿Sí? Después de que tenemos el doblez, pues ya tenemos bien marcadito. Y ahora sí, doblamos. Que quede bien, bien marcado. Ya tenemos esto así. Como ven, tenemos aquí una línea. La voy a marcar más para que se alcance a ver. Aquí tenemos una línea, ¿ok? Ahora, lo que voy a hacer es de que vaya a parar así, de esta forma. Y esta puntita de aquí la voy a llevar hacia acá. Así. ¿Ok? De esta forma. Y igual marco el doblez. Este de aquí también la llevo hacia aquí. Así, miren. Entonces, doblamos estas dos y nos debe de quedar así. Esta punta, guiándonos por esta línea de aquí, doblamos así. ¿Ven? Para que sea más fácil doblar. Igual marcamos muy bien. Desdoblamos. Y ahora, esta punta de aquí la vamos a llevar hasta acá. Así, miren. ¿Ven? Así. Igual, alineamos muy bien aquí. Y vamos a doblar, pero solo como a la mitad. Solo esto de aquí. Y desdoblamos. Ahora, esta de aquí la vamos a llevar igual a este otro lado. Y voy a marcar igual solamente hasta la mitad. Ajá. Hasta aquí. Desdoblo. Y ya me debe de quedar algo así. Ahora, voy a girar. Así. Y ahora, lo que voy a hacer es de que esta punta la voy a llevar hacia acá. marco. Y aquí vamos a guiarnos con esta línea. Solamente doblamos hacia abajo. Y marcamos bien el doblez. Desdoblamos y nos debe de quedar algo así. Ahora, lo que vamos a hacer es de que ahora sí vamos a abrir nuestra hojita. Y ya con todos los dobleces que ya hicimos, se nos debe de formar un rectángulo. ¿Ok? Aquí está mi rectángulo. Aquí está mi rectángulo ya. ¿Ok? Ahora, vamos a de este lado primero, donde hicimos el doblez al inicio. Y aquí está el doblecito. Ahí vamos a empujar así, hacia adentro. Así. Solamente ustedes doblan. Así. Doblan así. Y ya nada más con su mano la meten por acá. Y le van doblando así. Así. ¿Ok? Aquí para que esté el doblez. Ahí está. Ya lo van acomodando con sus manitas. Ahí está. ¿Ven? Está súper fácil. Ahora. Después de que tenemos esto así, lo vamos a desdoblar. ¿Para qué? Bueno. Porque con un plumón, un marcador o algo. En las caritas que nos quedan. Podemos hacer. Unos ojitos locos. O algo así. Yo soy pésima dibujando, la verdad. Pero. Ustedes pueden hacer los ojitos que ustedes quieran. Unos muy tiernos. Unos algo locos. Así como yo los estoy haciendo. Antes de cualquier otra cosa. O sea, antes de pegar. Y antes de seguir doblando. Pues mejor. De una vez. Hacemos. Pues las caritas que queremos hacer. Ahí está un gatito. Ahí está. Otra. Carita. ¿Ok? O algo así. Ahora sí ya. Vamos a empezar por este lado. Y aquí si quiero que me pongan atención. Aquí solamente es de ir metiendo las puntas. ¿Ven? Tenemos esta de aquí. Y la metemos hacia acá adentro. Haciendo que esta punta llegue a este lado. Así. Miren. ¿Ven? Ahí está. Ahí está. Entonces inmediatamente se nos va a doblar la siguiente. Entonces hay que ir acomodando. Para eso son. Es lo que les digo de los dobleces. Entonces ahí está. Nos queda así. Pues luego luego bajamos esto así. Igual. Siguiendo los dobleces. ¿Ven? Y ahora simplemente este de aquí. Lo voy a bajar. Y en esta parte de aquí. Voy a poner igual. Un poco. De pegamento. Y ya. Solamente lo cierro. Para que se pegue. Lo pongo hacia abajo. Y le voy a poner un poco de peso. Para yo pegar por dentro. Así. ¿Ok? Entonces yo voy a pegar por dentro. Para que acá. Ya me quede completamente pegado. Y ya solamente doblo esto. Y le damos un doblez hacia adentro. Así por la mitad. Y ya si van a echar algo. Pues ahorita aprovechan para echarlo. Yo solamente. Voy a pegar un poquito. De este pegamento. Para que. Me pegue. Recuerden acomodar antes. Bueno. Me falta acomodar. Y listo. Y listo. Echamos un regalito. O echamos lo que ustedes quieran echar. Y después. Pejan. Y así es como nos queda. Nuestra cajita. Está muy fácil de hacer. Y está muy padre. Espero que lo hagan. Que lo realicen. Y recuerden. Que si hacen. Este. Linda cajita. Me encantaría verla. Así que acá abajito. Les dejo. Mi Instagram. Para que le tomen una fotito. Y me la enseñen. Esto es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. En serio. Espero que me hayan entendido. Y pues sin más. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Bye bye.